¿Qué tal? Muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una primicia que me acaban de formular o entregar el equipo de desarrollo de Edge Liquity con el cual nos invitan a que probemos en la red de pruebas, en la testnet de Hedera el frontend de la interfaz de Edge Liquity entonces esto está genial para que entre todos como comunidad probemos, revisemos y vayamos validando lo que se viene porque dentro de muy poco ya va a estar disponible recuerden que el 5 de junio se tiene estimado el lanzamiento de este frontend y tiempo después ya va a estar disponible para todo el mundo entonces tenemos en primicia la opción de entrar, mirarlo, revisarlo, ir conociéndolo ir probándolo y ese es el objetivo principal del video de hoy sin más preámbulos y sin más dilación entremos en materia antes que nada no olviden suscribirse darle un firulike y entramos en materia entonces yo les dejo en la descripción del video la URL, básicamente es testnet.hliquity.finance y aquí está lo más importante que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que entrar en la Hedera testnet ahora, ¿cómo entramos en la Hedera testnet? si tenemos nuestra hashtag entonces abrimos nuestra hashtag y vamos normalmente aquí al menú le damos agregar cuenta y aquí en agregar cuenta le seleccionamos la casilla de testnet y le damos ok miren que aquí arriba ya me aparece usted está actualmente usando la testnet y le damos en crear nueva wallet esta nueva wallet va a estar creándose dentro de la testnet aquí le damos crear una nueva wallet usar una frase semilla esto como es didáctico lo estoy mostrando recuerden que estas frases usted no se las puede mostrar a nadie porque estaría poniendo en riesgo todas sus liquides pero como esta es una cuenta de testnet pues lo estoy mostrando aquí como tema didáctico como ya se los he mostrado en otros videos siempre guarden muy bien sus frases y hacen el proceso de validación como nos lo pide acá la palabra número 4 que es tell la 5 que es december la 6 que es launch la 14 que es curtain la 15 la 15 que es art work art work y la 24 que es coin listo ustedes completan estas palabras aquí le pueden poner testnet ace liquidity le voy a poner dos porque ya había creado una le doy que estoy de acuerdo que no soy un robot y crear wallet de esta manera estamos creando una wallet solo para la testnet siempre copien el ID de la wallet recuerden que estos son excelentes comportamientos o hábitos para mantener segura su wallet aquí revelar las llaves copian su private key pegan su private key y sus sit words que ya lo hicimos pero la idea es poderlas escribir sin espacios y sin nada esto como no lo permite hacer esta función miren ahí ya está y ya usted puede borrar todo esto si quiere o lo deja así tal cual como está y completamos el proceso y ya tenemos nuestra testnet miren aquí ya estamos en la testnet esta es nuestra wallet de testnet ahora aquí ya podríamos empezar a usar nuestra interfaz o HLiquity frontend simplemente le damos conectar con haspack nos va a identificar la testnet esta es la que acabo de crear la pruebo y de esta manera ya puedo loggearme en en este frontend aquí que pasó me dice que ya hay un par déjenme ver que esto les puede pasar a ustedes allá refresco mejor esta página es que yo hice la prueba antes de hacer el video ahora si si ven ya estoy adentro y aquí ya puedo ver pues todas las funcionalidades de la trough aquí puedo abrir una trough puedo hacer un depósito puedo hacer staking y voy a tener todo el resumen de mis estadísticas de liquidity pool y entonces para ir mucho más allá podemos hacer lo siguiente y que es entonces ahora para poder completar el proceso abrimos el portal la página portal.edera.com slash faucet y nos lleva a esta faucet donde podemos solicitar capital de trabajo de prueba entonces aquí nos conectamos con nuestra hashpack de la testnet y aquí ponemos la test testnet liquidity 2 aprobamos y ya estamos dentro de la testnet entonces que hago aquí le digo envíeme 100 hbar de prueba y aquí los voy a recibir confirmo la transacción y ya estoy recibiendo como lo vemos aquí estoy recibiendo 100 hbar para poder empezar a hacer pruebas entonces si ustedes se dan cuenta acá dentro de mi hliquity front end o back office como lo decía llamar ya tenemos los 100 dólares o los 100 hbar mejor ya tengo 200 como hice dos veces el proceso ya tengo 200 hbar entonces usted aquí ya puede hacer las pruebas puede abrir su puede abrir su trough y aquí le puede colocar digamos empiece a hacer pequeñas pruebas para no consumirse todo el todo el capital de trabajo de la testnet recuerden que le permiten a uno reclamar 100 hbar por día entonces aquí usted puede hacer todo el proceso ir conociendo cómo funciona cómo responde los tiempos de respuesta aquí estamos viendo todo lo que es parte del protocolo el total value locket esto es red de pruebas recuerden que aquí la idea es probar funcionalidad revisar que todo esté bien la stability pull también puedo hacer un depósito cuando ya empiece a ganar las recompensas puedo utilizar mis mis tokens hc hf para probarlo también puedo hacer staking con mis tokens de hliquity que cuando lo reclamemos podríamos empezar a hacer staking acá y ver las características y empezar a probar pues todo el proceso toda la plataforma aquí nos damos cuenta pues lo más importante que este es el front n está en una fase del 99.0% de desarrollo todavía le faltan mejoras lo están terminando pero pues fue genial que nos pudieran dar esta posibilidad de probarlo antes que todo el mundo aquí vamos a ver los id del token hc hf y del hliquity que ya lo teníamos pero estos ya son los tokens que van a entrar a funcionamiento cuando salga en la producción podemos ver cómo funciona el tbol los troughs el supply de hs hf la stability pool y toda la parte interna y aquí vamos viendo la operación la operación que se han estado haciendo dentro de las risky troughs los datos de contacto social media que más podemos ver acá la billetera el usuario esto todavía no está funcionando pero pues ya empezamos a probar y ver cómo está la parte del back end o el front end mejor de nuestra parte para entender cómo es el funcionamiento y esto es todo lo que quería contarles en el corto video de hoy para que ustedes ya vayan haciendo sus pruebas vayan jugando con esto se vayan familiarizando para que cuando esto salga producción pues ya estén ya estén volando aquí le pueden cambiar pues el brillo que más se puede hacer acá por ahora eso es todo pero lo más importante es probar la parte de los smart contracts ver toda esta operativa de los cálculos del staking de la stability pool de las de las trovas yo como les dije había participado hace dos semanas atrás en otras pruebas que esas pruebas las hicimos usando a metamask dentro de metamask también hice lo mismo cargar la red la testnet de pruebas y esas pruebas salieron muy bien ahora ya estamos haciendo las pruebas con la hashpack que es la wallet por excelencia que más se usa dentro de dentro de la red de era hashgraph y entonces esto es quizás lo más importante que tenía para compartirles ya tuve la autorización para darlo a conocer para todos ustedes por eso hice este vídeo el cual espero pues le puedan sacar todo el provecho posible y nos vemos en la siguiente entrega cualquier duda la dejan en los comentarios del grupo de telegram para formularse la directamente al equipo de trabajo de Ace Liquity si encuentran alguna falla algún error alguna oportunidad de mejora me lo dejan saber y de esta manera pues estamos colaborando en las pruebas funcionales y las pruebas de escritorio para verificar que todo esté funcionando bien y que cuando esto salga producción pues no vaya a tener ningún error a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos